¿Qué es la asociación Miguel Brúz? ¿Qué es la asociación Miguel Brúz? Siempre tuvimos en claro que el trabajo que teníamos que hacer tenía que ver con, por un lado, el acompañamiento de las víctimas que venía haciendo la asociación hace varios años ya, pero también tenía que ver con esta cuestión de la inclusión social que recién se escuchaba esa palabra o esa frase, que tenía que ver con la comunicación, pero también con el oficio. Y la asociación lo que hace desde sus inicios es principalmente apoyar y ayudar a otras personas que son víctimas de violencia institucional, que tienen familiares, víctimas de violencia institucional. Y en este trabajo, digo, de difusión y de practicar los derechos humanos, se fueron dando distintos proyectos. Entonces fue así que fundamos la casa que se llama Casa de Cultura y Oficios Miguel Brúz. Teníamos dos patas fundamentales. Una que era la cultura, que incluía periodismo, fotografía y música, y otra la de oficios. Hoy tenemos una gran población que es personas en situación de calle, jóvenes, adultos mayores incluso, personas que tienen carro, que son recolectoras, llamadas cartoneras, cartoneros. Pero también, después de muchos años de laburar, empezó a llegarnos derivaciones de los juzgados y de las defensorías, porque ya se sabía que la casa seguía funcionando, que no era un proyecto efímero. Y hoy en día podemos decir que tenemos un 50% de personas en situación de calle y otros 50% de personas que tienen que cumplir una probation, horas comunitarias, por algún tipo de infracción a la ley o un delito menor, digamos, una contravención. Y principalmente nuestro trabajo es el trabajo que hace Rosa y nosotros acompañándola, en esto de acompañar a otros familiares. Gracias.